Actualmente la legislación establece que el primer año debe ser de seis días, ahora el primer año de labores podrán contar con al menos 12 días de vacaciones pagadas y de acuerdo con datos del Seguro Social, 75 por ciento de los mexicanos padece fatiga y estrés laboral por falta de descanso y se requiere una legislación que salde esa deuda con los trabajadores. El proyecto plantea que este periodo vacacional aumente en dos días laborables hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicios y que a partir del sexto año de antigüedad incremente en dos días por cada cinco de servicios. Y es importante señalar que a propuesta del PRD y de las comisiones del trabajo y de asuntos legislativos se pudieron hacer algunas adecuaciones, como la que es en los transitorios que el presente entrará en vigor el primero de enero del 2023.